Todo lo doy gracias a Dios por el segundo resultado, porque al final ganamos un partido un poco fuerte y bueno, espero me atendió y ganarle a la guía de ganar y sacar un resultado positivo. ¿Crees que hay aspectos de mejorar para la ronda sin ganar? Sí, sí, hay muchos aspectos para mejorar porque un partido no es igual que otro y podemos ganar, yo sé que sí. Y ese último gol, ¿qué te pareció? ¿Cómo se te ocurrió, se te vino la idea así de encarar a la portera y hacer la finta de último minuto? ¿O pensaste desde que agarraste el balón que tal vez alguna jugadora te iba a acompañar en la jugada? No, o sea, yo me voy a llevar el balón y pues a lo que salga y pues me cae el gol.